¡Hola a todos! Hoy es un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon, aunque bueno, nada de Pokémon es solo como el Luna, aunque sí son cositas del anime de la última película que va a haber de, ya sabéis, de Pokémon y yo te elijo a ti. La que viene siendo un poquito lo que son los orígenes de Pokémon, ¿no? Por así decirlo. Yo os puedo decir que se ha desvelado un nuevo trailer, que seguro que ya lo habéis visto, pero bueno, aparte de un nuevo trailer de la película, también se ha revelado, ya sabéis, a otro Pokémon que es como será un muy legendario o singular, que es Marshadow, que es uno de Pokémon solo como el Luna, y bueno, pues se ha desvelado que oficialmente es como si fuera el verdadero protagonista de esta próxima película, ¿no? Entonces, os puedo decir que este nuevo trailer de esta próxima película, ya si es de esta franquicia de Pokémon, yo te elijo, ha subido al canal de YouTube de Pokémon en japonés, nos ha revelado también el nuevo Pokémon singular, Marshadow, que será el verdadero protagonista del largometraje. Esta película relatará un nuevo comienzo de la historia de Ash Encanto. Este era el único Pokémon de la séptima generación que faltaba por ser desvelado. Y tendrá una gran importancia en la trama junto con Jojo, siendo este el objetivo de Ash en la película, como ya todos sabemos. Además, en la película, Ash tendrá dos acompañantes completamente nuevos. El entrenador masculino, que la compañera Ash se llama Soji, y tiene como Pokémon un lugario. Mientras que la chica se llama Makoto, y tiene a Pipo como acompañante. El entrenador de Incénero Gar se llama Kross, mientras que el anciano se llama Benji, bueno, Bonji, perdón, y ha estado investigando a Jojo durante mucho tiempo. A mí me gusta, ¿vale? Que sí que tenga acompañantes nuevos, y, hombre, lo suyo es que si, ya que es de Kanto, pues que tuviera a Brock o a Misty, que fueron los primeros, ¿no? Que salieron en la primera temporada, ¿no? Para así decirlo de Pokémon. Y, bueno, eso de que de repente están en Kanto, y tengan, por ejemplo, un Lucario, o que tengan un Piplu, cuando ya se han visto la película, tenía el Lucario, la película de Lucario. Pues el otro, el Piplu, lo tenía Maya, entonces pueden haber cambiado un poquito los Pokémon, ¿no? Aunque, bueno, hay uno que tiene un Incineroar, que, bueno, ya es de esta nueva generación, así que, bueno, nos podemos quejar. Os voy a contar un poquito cómo viene siendo la sinopsis de esta película, de lo que va a tratar esta película, que tiene pinta de que va a estar muy interesante. Ash, un chico que vive en Pueblo Paleta, despertó en la mañana de su décimo cumpleaños al día que, al final, podrá volverse un entrenador Pokémon. El corazón de Ash estaba lleno de deseos de descubrir Pokémon que nunca antes había visto, pero cuando se suponía que iba a recibir un Pokémon acompañante, el profesor Oax terminó quedándose dormido y todo lo que le quedó fue un Pikachu, un Pokémon que no le gustaba relacionarse con humanos. Incluso si los dos están distanciados, su amistad incrementó poco a poco, y a medida que vieron al Pokémon Jojo volar por los aires, el día que inició su aventura, Ash y Pikachu prometieron al mismo tiempo que sostendrían una al arco iris, que algún día irían juntos a verlo de nuevo. Y así, Ash inició su aventura con Pikachu para volverse el mejor maestro Pokémon del mundo, y en el camino conoció a los entrenadores de Makoto y Soji. En su aventura, Ash escuchó una leyenda relacionada con Jojo. Aquellos que, guiados por él al arco iris, conocieron a Jojo, se volverán los héroes del arco iris. Ash y sus amigos terminaron siendo guiados por Masado, un misterioso Pokémon que estaba escondido en la sombra de Ash sin que todos se dieran cuenta. Emprendieron su travesía al monte Tensei, donde Jojo vive, pero un fuerte enemigo apareció en su camino. ¿Logrará el dúo reencontrarse con Jojo? Para poder cumplir la promesa que hicieron el primer día que se encontraron, ambos deberán empezar una aventura que durará hasta el momento que se vuelvan compañeros verdaderos. Esto lo que viene siendo un poquito la simnosis de esta película, que como he dicho, tiene pinta de que va a ser muy, muy, muy chula. Y bueno, pues eso es la cosita del nuevo trailer de esta nueva película. Pero bueno, os puedo comentar que también, aparte de eso, pues junto a este trailer, también se han aprovechado a revelar oficialmente a Masado de manera internacional. Afirman que los detalles de cómo obtenerlo serán anunciados en próximos vídeos o lo que sea. Así que en un futuro podremos saber cómo se consigue a este nuevo Pokémon legendario, por así decirlo. A ver si os he estado viendo imágenes del trailer y todo, pero bueno, los dos trailers, como siempre os lo digo, lo dejo en la cajita de descripción, para que vayáis a ver los dos trailers, ¿vale? Yo solo con haber leído esta simnosis y saber un poquito ya de cómo va, tiene pinta de que va a estar muy chula esta película. Y bueno, no os puedo comentar nada más, esa es mi opinión, yo tengo ya ganas ya de verla, aunque sea en japonés. Pero bueno, cuando se hagan en Japón y aunque tengan los subtítulos en español, os la intentaré traer, por lo que viene siendo os diré, en esta página está la película para que vosotros la podáis ver, ¿no? Pero bueno, no os puedo comentar nada más. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el haber escuchado esta simnosis de esta película y si tenéis ya ganas o no ganas de ver ya la película, porque tiene que ser una cosa increíble, ¿no? Así que no os puedo comentar nada más, si sabéis algo más no dejadme en los comentarios, que seguiréis disfrutando de esta pedazo de franquicia que es Pokémon. Nada más, seguir divirtiéndonos y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!